Los higos. Esa noche el viento sopló con fuerza e hizo crujir la casa. En lugar de soñar con una canción de cumpleaños, Esperanza tuvo pesadillas. Un oso enorme la perseguía, se acercaba cada vez más y finalmente le daba un fuerte abrazo. El pelo del animal le tapaba la boca y apenas podía respirar. Alguien intentó quitarle al oso de encima, pero no pudo. El oso la apretó más fuerte y empezó a sofocarla. Entonces cuando creía que ya se iba a ahogar, el oso la agarró por los hombros y la sacudió violentamente. Abrió los ojos y los volvió a cerrar. Se dio cuenta de que sólo había sido un sueño y se sintió aliviada. Pero de pronto alguien la volvió a sacudir, esta vez más fuerte. La estaban llamando. ¡Esperanza! Abrió los ojos. ¡Esperanza, despierta! Gritó mamá. ¡La casa se está quemando! Había humo en la habitación. ¡Mamá, qué pasa! ¡Levántate, Esperanza! ¡Debemos buscar abuelita! Esperanza escuchó a Alfonso gritar desde la planta baja. ¡Señor Ortega, Esperanza! ¡Aquí estamos aquí! Gritó mamá, agarrando una toalla mojada de la palangana y pasándose la esperanza para que se la pusiera sobre la boca y la nariz. Esperanza se volvió para buscar cualquier cosa que pudiera salvar. Agarró la muñeca. Luego corrió con mamá por el pasillo hacia la habitación de abuelita, pero estaba vacía. ¡Alfonso! Gritó mamá. ¡Abuelita no está aquí! ¡La encontraremos! ¡Pero bajen ahora! ¡Las escaleras empiezan a quemarse rápido! Esperanza se puso la toalla sobre la cara y miró hacia abajo. Las cortinas ardían y quemaban. Las paredes. La casa estaba envuelta en un humo que se volvía más espeso en el techo. Mamá y Esperanza bajaron agachadas las escaleras. Alfonso las esperaba para llevarlas afuera a través de la cocina. Las puertas de madera del patio estaban abiertas. Cerca de los establos, los rancheros dejaban salir a los caballos de los corales. Los empleados corrían a todas partes. ¿A dónde iban? ¿Dónde está abuelita? ¡Abuelita! Gritó mamá. Esperanza se sentía mareada. Todo parecía mentira. ¿Estaría soñando todavía? ¿No sería que su imaginación se había desbocado? Miguel la agarró. ¿Dónde están tu mamá y abuelita? Esperanza lloriqueó y miró hacia el lugar donde estaba mamá. Miguel le dejó. Se detuvo frente a mamá y luego corrió hacia la casa. El viento hizo volar las chispas de la casa y las llevó hasta los establos. Esperanza estaba en el medio contemplando la silueta de su casa en llamas contra el cielo de la noche. Alguien la envolvió con una manta. ¿Tenía frío? No lo sabía. Miguel salió corriendo de la casa en llamas con abuelita en los brazos. La dejó en el suelo y Hortensia dio un alarido. La camisa de Miguel estaba ardiendo. Alfonso lo tumbó y lo hizo rodar por el suelo hasta que el fuego se apagó. Miguel se levantó y se quitó con cuidado la camisa ennegrecida. Sus quemaduras no eran graves. Mamá acuñó a abuelita en sus brazos. Mamá, dijo Esperanza, está no. Está viva, pero está muy débil y el tobillo no creo que pueda andar, dijo mamá. Esperanza se arrodilló. Abuelita, ¿dónde estabas? La abuelita sujetó la bolsa de tejer y después de toser durante varios minutos, dijo, debemos hacer algo mientras esperamos. Nadie pudo contener la furia del fuego que se extendió hasta las uvas. Las llamas se esparcieron por las hileras de vides, como dedos largos y curvados que se extendían hasta el horizonte iluminando el cielo de la noche. Esperanza, como un trance, vio arder el rancho de las rosas. Mamá, abuelita y esperanza durmieron en las cabañas de los empleados. En realidad no durmieron mucho, pero tampoco lloraron. Estaban adormecidas como si tuvieran una coraza impenetrable y no tenía sentido hablar de lo ocurrido. Todas sabían que sus tíos eran los autores del incendio. Al amanecer todavía en camisón, Esperanza salió a mirar los escombros. Buscó entre la madera negra sin tocar los pilares convertidos en rescoldo, esperando encontrar algo que salvar. Se sentó en un bloque de adobe junto a lo que fue la entrada principal y miró la rosaldea de papá. Los tallos sin flores estaban cubiertos de olín. Esperanza vio las figuras retorcidas de las sillas de hierro, las sartenes de hierro intactas y los morterreros de piedra de lava que se negaron a arder. Entonces vio los restos del baúl que siempre estuvo a los pies de la cama. Las tiras de metal intactas. Se levantó y corrió hacia él, esperando un milagro. Miró con atención, pero todo lo que quedaba eran cenizas negras. Adentro no había nada para algún día. Esperanza vio que sus tíos se acercaban a caballo y corrió a avisar a los demás. Mamá esperó en los peldaños de la cabaña con los brazos cruzados, como una estatua feroz. Alfonso, Hortencia y Miguel estaban a su lado. Ramona, dijo tío Luis desde su caballo. Otra desgracia y tan poco tiempo. Lo sentimos mucho. He venido a darte otra oportunidad, dio tío Luis. Si consideras mi propuesta, construiré una casa más grande y más bella y volveré a plantar todo. Por supuesto, si lo prefieres, puedes vivir aquí con tus empleados siempre que no ocurra otra tragedia con sus casas. Ya no hay casa de campo ni viñedos que cultivar, así que ya ves la vida y los empleos de muchas personas dependen de ti. Y estoy seguro de que quieres lo mejor para Esperanza, ¿no? Mamá permaneció en silencio por un momento. Miró a los empleados que se habían reunido a su alrededor. Ahora su rostro no parecía tan fiero y tenía los ojos húmedos. Esperanza se preguntó a dónde irían los empleados cuando mamá le dijera al tío Luis que no. Mamá miró a Esperanza con ojos que decían, perdóname. Entonces dejó caer la cabeza y miró al suelo. Consideraré tu propuesta, dijo mamá. Tío Luis sonrió. Me acabas de hacer feliz. No tengo la menor duda de que tomarás la decisión correcta. Volveré dentro de unos días para saber tu respuesta. Mamá no, gritó Esperanza. Se volvió hacia tío Luis y gritó, te odio. Tío Luis no le hizo ningún caso. Ramona, si Esperanza va a ser mi hija, deberá tener mejores modales. Hoy mismo empezaré a buscar un internado donde la enseñen a comportarse como una señorita. Luego dio la vuelta con el caballo, le clavó las espuelas y se fue. Esperanza empezó a llorar. Agarró el brazo de mamá y dijo, ¿por qué? ¿Por qué le dijiste eso? Pero mamá no la escuchaba. Miraba hacia el celo, como si estuviera consultando a los ángeles. Finalmente dijo, Alfonso, Hortencia, debemos hablar con abuelita. Esperanza y Miguel, vengan con nosotros. Son suficientemente mayores para escuchar la conversación. Pero mamá, mija, no te preocupes. Sé lo que estoy haciendo. Todos se juntaron en la pequeña habitación de Hortencia y Alfonso, donde abuelita descansaba con su tobillo hinchado elevado sobre almohadones. Esperanza se sentó en la cama de abuelita mientras mamá y los demás permanecieron parados. Alfonso, ¿qué opciones tengo? preguntó mamá. Si no tiene intención de casarse con él, señora, no puede quedarse aquí. Quemará las casas de los desempleados. No habrá ningún ingreso porque no hay uvas. Tendría que vivir de la caridad, pero todo el mundo tendría miedo de ayudarla. Podría marcharse a otra parte de México para vivir en la pobreza. La influencia de Luis llega muy lejos. Se hizo un gran silencio en la habitación. Mamá miró por la ventana y tamborreó con los dedos contra el marco de madera. Hortencia se puso a su lado y le tocó el brazo. Debo decirle que nosotros decidimos marcharnos a Estados Unidos. El hermano de Alfonso puede conseguirnos trabajo y una cabaña en una granja de California donde él trabaja. Mañana le enviaremos una carta para decirle que vamos. Mamá se volvió y miró abuelita. Sin decir una palabra, abuelita sintió. Y si Esperanza y yo fuéramos con ustedes a Estados Unidos, dijo mamá. Mamá, no podemos dejar abuelita. Abuelita la tomó de la mano. Yo iría después cuando esté más fuerte, pero mis amigas y la escuela no podemos marcharnos. Y papá, ¿qué pensaría? ¿Qué debemos hacer, Esperanza? ¿Crees que a papá le gustaría que me casara con el tío Luis y que te enviara un internado en otra ciudad? Esperanza se sentía confundida. Su tío había dicho que volvería a dejar todo como estaba, pero no se podía imaginar a mamá casada con otra persona, que no fuera papá. Miró la cara de mamá y vio dolor, tristeza y preocupación. Mamá haría cualquier cosa por ella, pero si mamá se casaba con tío Luis, sabía que nada volvería a ser como antes. Tío Luis le enviaría lejos y ella no podría estar con mamá. No, susurró. ¿Estás segura de que quiere venir con nosotros? Preguntó Hortencia. Estoy segura, dijo mamá, con voz más decidida. Pero cruzar la frontera es más difícil últimamente. Ustedes tienen sus papeles, pero los nuestros se quemaron en el incendio y a Estados Unidos no se puede entrar sin visa. Yo lo arreglaré, dijo abuelita. A lo mejor mis hermanas del convento pueden ayudarnos a conseguir unos duplicados. Nadie debe saber nada de esto, señora, dijo Alfonso. Si ustedes vienen, lo tenemos que mantener un secreto. Será un gran insulto para Luis. Si se entera, impide ya que abandonen el país. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro, cansado de mamá. Sí será un gran insulto para él, ¿verdad? En California solo hay trabajo en el campo, dijo Miguel. Soy más fuerte de lo que crees, dijo mamá. Nos ayudaremos unos a otros, dijo Hortencia, abrazando a mamá. Abuelita apretó la mano de Esperanza. No temas empezar de nuevo. Cuando yo tenía tu edad, salimos de España con mi mamá, mi papá y mis hermanas. Un funcionario mexicano le había ofrecido a mi papá un trabajo aquí, en México. Por eso vinimos. El viaje duró meses. Cuando llegamos, no había nada de lo prometido. Hubo muchos momentos difíciles. Pero la vida también fue emocionante. Y nos teníamos los unos a los otros. Esperanza, ¿recuerdas la historia del Fénix? La bella ave que renace de sus cenizas. Esperanza sintió. Abuelita le había leído esa historia de un libro de leyendas. Somos como el fénix que renace, dijo Abuelita. Con una nueva vida por delante. Esperanza se dio cuenta de que estaba llorando y se secó los ojos con el chal. Sí, pensó. Podrían tener un hogar en California. Un lindo hogar. Alfonso, Hortencia y Miguel los cuidarían y estarían libres de sus tíos. Y Abuelita se reuniría con ellas tan pronto como mejorara. Todavía lloriqueando y arrebatada por el afecto y la fortaleza de los demás, Esperanza dijo. Y... y yo también podría trabajar. Todos se quedaron mirándola. Y por primera vez, desde que papá murió, todos se rieron. Al día siguiente, las hermanas de Abuelita vinieron a buscarla en una carreta. Las monjas con sus hábitos de color blanco y negro colocaron a Abuelita cuidadosamente en la parte de atrás. La taparon con una manta hasta la barbilla y Esperanza se acercó y la tomó de la mano. Recordó la noche en que Alfonso y Miguel llevaron a papá en la carreta. Cuánto tiempo había pasado. Sabía que había sido solo unas semanas, pero parecía muchísimo tiempo. Esperanza abrazó y besó a Abuelita. Mi nieta, no podremos comunicarnos. No hay quien se fíe del correo y estoy convencida de que tus tíos vigilaría mi correspondencia. Pero yo iré. Puedes estar segura. Mientras esperas, termina esto por mí. Le dio a Esperanza el tejido con gancho. Mira el zigzag de la manta. Montañas y valles. En este momento estás en el fondo de un valle, rodeada de problemas enormes. Pero muy pronto estarás de nuevo en la cima de la montaña. Cuando hayas vencido muchas montañas y valles, estaremos juntos. De nuevo. En medio de suyosos, Esperanza dijo. Por favor, mejorate. Por favor, vuelve con nosotras algún día. Te lo prometo. Y tú prométeme que cuidarás a mamá por mí. Luego le tocó el turno a mamá. Esperanza no quiso ver la despedida. Ocultó la cabeza con los hombros de Hortensia hasta que oyó que la carreta se marchaba. Entonces fue donde estaba mamá y la abrazó. Vieron desaparecer la carreta por el camino hasta que se convirtió en un punto en la distancia, hasta que no quedó ni la nube de polvo. Fue entonces cuando Esperanza se fijó en el viejo baúl con correas de cuero que habían traído las monjas. ¿Qué hay en ese baúl? Preguntó. Nuestros papeles para viajar y ropa que han donado al convento para los pobres. ¿Ropa para los pobres? La gente dona ropa, explicó mamá, para aquellos que no pueden comprársela. Mamá, ¿en un momento como este debemos preocuparnos por los pobres? Esperanza, dijo mamá, tenemos muy poco dinero y Hortensia, Alfonso y Miguel ya no son nuestros empleados. Nosotras estamos en deuda con ellos. Les debemos dinero y nuestro futuro está en sus manos. Esperanza, el baúl con la ropa para los pobres es para nosotras. El señor Rodríguez era la única persona en la que podían confiar. Por las noches iba a reuniones secretas y siempre llevaba una cesta de higos para ocultar el motivo real de su visita. Esperanza dormía todas las noches sobre una manta en el suelo y escuchaba a los adultos hablar en voz baja sobre planes misteriosos. Al cabo de una semana, Esperanza estaba sentada en el pequeño peldaño que subía a la cabaña de Hortensia y Alfonso cuando tío Luis llegó. Desde el caballo le ordenó a Alfonso que trajera mamá. Unos momentos después, mamá caminó hacia ellos, secándose las manos en el delantal. Llevaba la cabeza bien levantada y se veía muy linda, incluso vestida con la ropa vieja de la caja para los pobres. Luis, he considerado tu propuesta y por el bien de los empleados y de Esperanza me casaré contigo a su debido tiempo, pero debes empezar a replantar y reconstruir el rancho inmediatamente, ya que los sirvientes necesitan sus empleos. Esperanza se quedó callada y miró a la tierra para esconder la mueca burlona de su cara. Luis no pudo contener su sonrisa. Se hirgió sobre el caballo. Sabía que recuperías el juicio. Ramona, ahora mismo anunciaré el compromiso. Mamá sintió con la cabeza casi haciendo una venía. Algo más, dijo, necesitaremos una carreta para visitar abuelita. Está en el convento de la purísima. Debo ir a verla de vez en cuando. Les enviaré una carreta esta misma tarde, dijo sonriendo tío Luis. Una nueva. Y esa ropa, Ramona, no es adecuada para una mujer de tu categoría. Y Esperanza parece una niña abandonada. La próxima semana enviaré una costurera con telas nuevas. Esperanza levantó la cabeza y dijo del modo más amable posible. Gracias, tío Luis. Me alegro de que vayas a ocuparte por nosotras. Sí, claro, dijo sin siquiera mirarla. Esperanza sonrió de todas formas porque sabía que nunca pasaría una noche en la misma casa con él, porque nunca sería su padrastro. Casi deseó poder ver su cara cuando se diera cuenta de que habían escapado. Entonces no se reiría como un gallo orgulloso. Una noche antes de la fecha en que estaba previsto que viniera la costurera, mamá despertó a Esperanza a medianoche y se marcharon solamente con lo que podían cargar. Esperanza llevaba una maleta llena de ropa, un pequeño paquete con tamales y la muñeca que le había regalado papá. Ella, mamá y Hortencia iban envueltas en chales oscuros para ocultarse en la noche. No podían arriesgarse a ir por los caminos, así que Miguel y Alfonso las guiaron por las hileras de uvas, serpenteando por la tierra de papá hacia el rancho de Rodríguez. Los rayos de la luna iluminaban las figuras retorcidas de los redoncos achicharrados, las vides quemadas que se extendían en líneas paralelas hasta las montañas. Parecía que alguien había tomado un peine giantesco, lo había mojado en pintura negra y lo había pasado haciendo remolinos sobre un lienzo enorme. Llegaron al huerto de Higueras que separaba la tierra de papá y la de señor Rodríguez. Alfonso, Hortencia y Miguel caminaban delante, pero Esperanza y mamá se detuvieron un momento y se voltearon para mirar a lo lejos lo que había sido el rancho de las rosas. Sentimientos de tristeza y furia atenazaron el estómago de Esperanza cuando pensó todo lo que dejaba. Sus amigas y su escuela, la vida que había llevado hasta entonces, abuelita y papá. Sentía que también lo dejaba a él. Como si leyera su mente, mamá dijo, El corazón de papá estará con nosotras donde quiera que vayamos. Luego respiró profundamente y dirigió hasta los árboles. Esperanza la siguió, pero a cada rato miraba hacia atrás. No quería marcharse, pero ¿cómo podría quedarse? Las tierras de papá se fueron haciendo más pequeñas. Esperanza corrió detrás de mamá, sabiendo que quizás nunca volvería a su hogar y su corazón se llenó de odio hacia el tío Luis. Cuando se volteó por última vez, solamente vio un pedazo de higo aplastado que ella misma, de puro resentimiento, había destrozado con los pies.